Hace años, las marcas usaban cualquier mensaje para vender sus productos, incluso si esa publicidad vulneraba los derechos de la mujer. Hoy en hace la lista 10 anuncios que hoy estarían prohibidos. Crema Pons. Parece ser que en esa época estaba mal visto estar soltera, pero Pons tenía la solución. Un poco de crema y a esperar que un montón de hombres llamaran a tu puerta. Tal vez los de Axe se inspiraron en este anuncio porque al final la mujer siempre acaba el servicio del hombre y solo por oler su perfume. Como no podía ser de otra manera, cuando el hombre llega de la oficina, la mujer debía tener la comida lista. En este momento se la juega, pero salva la situación porque tiene una cocina muy buena, porque claro, la cocina es de ella. No sabemos si esta mujer quiere ponérselas perlas, comérselas o simplemente frotarse con ellas porque huelen bien. Un poco raro vender perlas así, ¿no? ¡Qué sorpresa! Otra mujer en la cocina. En pocos segundos vemos que es una gran ama de casa y una madre que cuida de sus hijos. Y claro, como no tiene tiempo, la mejor ayuda es un lavavajillas. No permitamos que su marido se ensucie las manos. Coñac soberano. Esta marca de coñac español tiene el triste honor de ser el anuncio más machista de toda la historia. La maltratada esposa acude a un evidente para que le diga cómo lidiar con su marido. Y la solución que le da es... ¡Exacto! ¡Coñac! Esto es como apagar fuego con gasolina. Cerveza cristal. Pero no te creas que estos anuncios sexistas son cosa del pasado. Hoy en día todavía se hace publicidad que deja a la mujer a la altura de... de un disfraz de gato sexy. Y todo para vender cerveza. Pepsi. En este caso la marca de refrescos tiene que tirar de dos gemelas rubias espampanantes para vender su producto. ¿De verdad es necesario? Heineken. Más cerveza y más sexismo. En este caso la mujer no va en bikini ni a lavar las prestaciones de una cocina. Simplemente ellas se emocionan con zapatos y ellos con cerveza. Así de simple. Axe Effect. Probablemente la marca de desodorantes es de las que más ayuda a perpetuar el sexismo en la publicidad. En todas las campañas vemos a mujeres corriendo en busca del chico que usa el desodorante. Pero en este anuncio son un billón de mujeres en bikini. Ya les gustaría. Como ya has visto el machismo no es cosa del pasado y todavía queda mucho trabajo que hacer.